Muy buenos días, tarde, noche gente, aquí estamos de nuevo en otro vídeo más de World of Warcraft y vamos con el repaso de lo nuevo que nos viene en el 10.2 del Chaman Mejora, gente vamos a ir viendo los diferentes cambios que hay y después nos enteraremos exclusivamente en lo que nos viene en el PDR, lo que nos pongo en el PDR, igual que lo que es el tier, la bonificación del tier y todas esas cositas he intentado hacer una cosita aquí a la vez, estoy a la misma vez jugando, o sea, estoy jugando con el Retail y estamos con el Retail y estamos con el PDR, llevamos las dos cositas, así que vamos a ir viendo en directo los principales cambios y una vez vistos los cambios ya nos centraremos directamente en lo que es el PDR, ¿vale? En sí, bueno, lo primero que podéis ver, gente, en el Classic, aquí tenemos el Retail, pues si os fijáis y ahí lo tenéis a la misma vez, hay ciertos cambios, ciertos cambios de estructura de talentos, ¿vale? no hay cambios de ensilabilidades, pero sí han movido ciertas cosas, como por ejemplo, gente, ahí lo estáis viendo hendimiento, bueno, lo tenemos aquí en el PDR, vamos al Live, va a ser un poquito locura esto, pero bueno, vamos a intentarlo ¿Veis? Si os fijáis aquí en el Live, en el Retail, que es lo que estamos ahora mismo, el 10.1.7 Tenemos aquí un huequecito, cosa que en el otro ya lo tenemos un poquito más movido Si os fijáis, lo que es granizada, vamos a fijarnos en granizada En granizada lo tenemos aquí, lo tenemos movidito, uno, ¿vale? Entonces el huequecito ya no lo tenemos, es un cambio ahí, bueno, lo más importante que tenéis que tener en cuenta es que ya hendimiento se nos va a la parte derecha, si os fijáis aquí tenemos hendimiento en el Retail y en él lo tenemos justo debajo de lo que es golpe de hielo, ahí tenemos un poquito la diferencia ¿Lo estáis viendo? Ahí tenemos el hendimiento en uno y donde tenemos el hendimiento en otro Hay ciertos cambios, por ejemplo, también en lo que es el... lo que nos va a venir el 10.2 Tenemos también, por ejemplo, aquí la explosión elemental, lo tenemos mucho más arriba El anterior lo teníamos abajo, si no recuerdo mal A ver, lo teníamos justamente abajo, justamente abajo Un segundo, ahí lo tenemos, lo tenemos justamente aquí abajo Han cambiado ciertas cosas, por ejemplo, el gol de explosión de tormenta también lo ha cambiado Han cambiado ciertos movimientos y ciertas cositas que, bueno Deciros que verdaderamente en sí no ha cambiado mucho la build Si sois de los que manejáis la build elemental, como es mi caso No es que estéis de una buena, pero es continuista, ¿vale? Simplemente quería que vierais un poquito la diferencia entre uno Por ejemplo, vamos a quitarlo de aquí El totem, el totem también ha cambiado, el totem está aquí Ahora en el 10.2 la tendremos aquí Aquí, eso es, han cambiado ciertas cositas para que sea un poquito más estable Se puede decir, no sé bien si es estable la palabra o no Pero bueno, un poquito más enfocado a lo que sería en este caso tormenta y demás Y aquí más enfocado a elemental Han hecho una cosita rata, pero bueno, es simplemente posicionamiento Igualmente las builds siguen siendo más o menos viables todas, ¿vale? Pero en mi caso yo voy a utilizar la elemental Visto esto, gente, no quiero liarnos muchísimo más Simplemente he querido que vierais un poquito los ciertos cambios que hay Así que yo ya con esto directamente nos vamos al Wo Vamos al Retire, gente, mejor dicho al PTR Vamos a dejarlo ya a musiquilla rara Y vamos a centrarnos directamente en lo que sería la build Este para mí sería una de las builds En este caso elemental, gente, yo es la que voy a utilizar En el 10.2, en la que sigo utilizando Desde ese tiempo, igualmente ya veremos la guía Esta es la build que voy a utilizar También se puede utilizar, gente, si queréis Tenemos esta que no sé si nos quitará La que tenemos Y de ahí igualmente dejaré estas dos Estas dos builds, las dejaré abajo en la descripción ¿Vale? En este caso nos quitaríamos Totten Viento Furioso Y nos quitaríamos una carga de asalto elemental Y nos la pondríamos en hendimiento Y nos la pondríamos en remolinos de abrágenes Ahora consumir al menos dos copulaciones de granizada Usar golpe de hielo, explosiones y tal Te hace una más Así que ya, lo que vosotros vais viendo Igual que, yo que sé En principio El Totten Viento Furioso seguirá siendo efectivo En el sentido en que podemos apoyar mucho más a la party Esto es mucho más Pues eso, es otro stun Un daño bastante No entraría muy bien en la rotación Pero bueno, siempre es un plus de daño Bastante tocho Aparte es un stun O sea, es que Ya depende como juegas mucho Si os gusta mucho hendimiento Pues podéis cambiarlo por Viento Furioso O incluso por el Viento Furioso No utilizar remolinos Y utilizar por ejemplo Uno de asalto elemental Que es daño geofísico Aumenta un 10% Y golpe de tormenta Le tirazo de lava Golpe de hielo Tienen un 50% de probabilidad De generar una acumulación de abrágenes Esto se puede cambiar por esto Ahora, consumir al menos Dos acumulaciones de granizada Usar de granizada Usar golpe de hielo O cada explosión De nueva de fuego Otra troca además Una acumulación de agua Es una cosa por la otra Que es la generación Y en este caso Ya haría el cambio O entendimiento O entre totem ¿Vale? Una cosita de estas Es lo que haríamos principalmente Dicho esto En cuanto a los chamanes puros Esto no cambia mucho Gente Yo pondría esto Más bien de apoyo Creo que aquí También hay cambio Este es el otro cambio que había ¿Vale? Podemos quitar esto Podemos apoyar un poquito más Con totem tremor Sobre todo las míticas plus Que nos van a venir El tema del totem De limpieza de vereno Que también sería muy efectivo Esto ya según a utilidad Los clásicos Ya sabéis cuáles son Son estas ramas Sí o sí Pura y dura Ya sabemos que esto También es pura Esta elemental de tierra Es súper importantísimo Esto si queréis un poco más De sustain Queréis ir con el culo de tierra Con el tema de las míticas plus Pero bueno Entre esas dos Está lo que viene siendo el juego Yo en mi caso Esta vez Voy a intentar jugar con esta Build Esta es la build Que yo voy a jugar Esta es la build Que en este caso Me quitaré rendimiento Utilizaremos Totem de inviento furioso Utilizaremos Las dos cargas De explosión elemental Que ahora veremos que hace Oleada primigenia Sí o sí Gente Os guste o no El tier Va muy enfocada Con esta oleada primigenia Así que La demás build La física Ahora veremos Si es factible o no Eso ya dependerá de vosotros Pero vamos Si queréis De sacar el máximo pringue Tienes que hacer una build Que vea con oleada primigenia Sí o sí Sí o sí Gente Y es cual que esto Si vais a hacer Oleada primigenia Tienes que utilizar Sí o sí Ibragenia primigenia Y elementos astillados Que oleada primigenia Tiene un 20% de aceleridad O sea Esto es Ya sabes Que no es simplemente Gastar un punto aquí Es gastar Cuatro puntos Que es Uno, dos, tres Cuatro puntos Sí o sí Vale Esto no voy a explicar mucho más Porque esto lo hemos explicado En mil guías Que ya tengo en el canal Os dejaré ahí arriba El enlace De la que Más se parece a esto Porque si no sabéis De lo que estamos hablando Y después volvéis A este vídeo En cuanto a estadísticas Pues más o menos Lo mismo gente Aquí tenéis el nuevo tier Que por cierto Es una pasada Porque fijaos Yo pensaba que estas Pieles del lobo Iban a ser fijas Pero no ¿Veis? Tiene su animación Cuando se mueven También ¿Veis? Cuando salta Tiene su cierta animación Así que está bien Y yo pensaba que los locos Salían de vez en cuando Pero no gente Los locos los tendremos Siempre activos Así que Feten Vale En cuanto a tier Gente Vamos a verlo El tier Aquí tenemos Fira Un conjunto Oleada primigenia Lo que hemos dicho antes Fijaos lo de Lo importante Que es la oleada primigenia En ese sentido Esto vamos a quitarlo Por aquí de momento Oleada primigenia Si o si tenéis que gastar Este Esta habilidad Si o si Para que vuestro Build sea Bueno Vuestro build No Vuestro tier Sea utilizado Al 100% Y no simplemente Este punto Simplemente no tenéis que Gastar hasta aquí Tenéis que llegar hasta aquí Lógicamente Son 4 puntos Que tenéis que gastar Para que la oleada primigenia Sea top ¿Vale? Pero bueno Ahora iremos viendo En cuanto a la pulis Bueno Oleada primigenia Invoca Un espíritu Federal De relámpagos Gente Que aumenta Un 20% El daño De naturaleza Que inflija Durante 15 segundos Esto es gente 15 segundos Va a estar activo El tiempo De utilización De oleada primigenia Es de 45 segundos Estamos diciendo Que cada 30 segundos Tenemos Un lobo Que nos potencia Nuestro daño De naturaleza Naturaleza Durante 15 segundos Eso también Juntado con que Por ejemplo Oleada primigenia Esto también Lo tenemos por aquí Si no recuerdo mal A ver Ahí lo tenemos Tu siguiente Escalde de rampa También Lo golpeará Todos los enemigos Afectados por choque de llamas Infligirá En 150 Oleada primigenia Acumulación Y armadura Genial Bueno pues eso es lo que Tenéis que tener en cuenta ¿Vale? Tenéis que tener en cuenta De que es daño De naturaleza Y vosotros diréis Naturaleza Pues mira Mira Un truquillo ¿Cuáles son las habilidades De daño de naturaleza? Pues aquí las tenéis Hemos puesto naturaleza Y aquí las tenéis ¿Qué potencia? Que es un 20% ¿Qué habilidades van a ser Potenciadas en ese 20%? Pues fijaos Aquí tenemos esta Golpe de tempestad No tenemos Explosión elemental Explosión elemental Es daño elemental Gente No es daño de naturaleza ¿Vale? Tenemos por ejemplo Estallido de relámpagos Eso sí Tenemos daño de naturaleza Tenemos por aquí Esto en principio Si os fijáis Invocamos un lobo Que puede ser Un espíritu fernal Mejor dicho Que puede ser Bueno en este caso dos De fuego Escarcha O naturaleza En el caso de que Uno de los De uno de los dos lobitos O los dos lobitos Salgan de naturaleza Esos lobos estarán Potenciados Un 20% Así que Mej También tenemos por aquí Cada imbuir alma Activo Aumenta un 5% De daño infligido De fuego Escarcha Y naturaleza No es una habilidad De naturaleza en sí Es simplemente eso ¿Qué más daño de naturaleza tenemos? Pues por ejemplo Tenemos también Cadena de relámpagos Inflige daño de naturaleza También tenemos Descarga de relámpagos Daño de naturaleza Y no tenemos Mucho más Creo que recordad Que aquí no se puede Poner No se puede poner Buscador Efectivamente Y no tenemos Nada más gente Ni Ni va a potenciar Choque de llamas Que es daño de fuego Ni latigazo de lava Que es daño de fuego Ni golpe de tormenta Porque es daño Físico Gente Golpe de tormenta Tiene un 50% de probabilidad De generar una Comunicación de alba Pero es daño físico Ni explosión elemental Porque es daño Elemental No de naturaleza ¿Vale? ¿A qué más tenemos así de daño? Yo que sé El golpe de hielo Que es daño de escarcha El choque de escarcha Que es daño de escarcha No es daño de naturaleza Así que verdaderamente Esto por ejemplo Daño de naturaleza Que es el escudo De relámpagos Si no golpean Pues vamos a hacer Un 20% más de daño Pero en sí Lo que es Ismec ¿Vale? En cuanto Eso sí Estallido de relámpagos Va a ser Una puta locura Gente Vosotros diréis Pues vaya mierda No es así Porque si nosotros Hacemos el combo clásico De oleada primigenia Hacemos latigazo de nada Y hacemos Descarga de relámpagos Es un daño Bestial a grupos Y no es simplemente eso Durante esos 20 segundos 15 segundos Si después hacemos Que lo que hacemos en grupo Es estallido de relámpagos Cadena de relámpagos Este primer bonus Es bestial Para limpiar pools Gente Vamos a hacer Un daño Muy muy bestia En cuanto a daño A pool Gente Es muy bestia Está enfocado A eso Al daño de dobleza Daño Pues eso Descarga de relámpagos Sobre todo O el descarga de relámpagos Después de la oleada Ya sabéis que Hacemos oleada Hacemos latigazo de lava Ponemos a todo el mundo En lo que es el choque Y después hacemos Descarga Que todos Saldrá la descarga Cada uno De los que tengan choque O sea Es un daño bestial Ahora lo vamos a ir viendo La diferencia Entre con Y sin Vale Que tenemos aquí También puesto El detalle Para ver el tema De daño Vale Bueno Pero vamos a por el siguiente 4 Conjunto 4 Invoca un espíritu feral Reduce En 7 segundos El tiempo de reutilización De oleada primigenia De oleada primigenia Esto que quiere decir gente Sacamos un lobito Vale Y nada más sacar el lobito En vez de reutilización 45 segundos Va a ser reutilización 38 segundos 38 segundos De esos 38 segundos Le quitas 15 segundos Te quedan 23 segundos En el que Más o menos Vas a poder sacar otra vez el lobo Más o menos Si os ha quedado claro Vale Va a reducir el tiempo De oleada Esto es más Tanto Esto está más enfocado Ya a un personaje Que también vale mucho Esto nos vale muchísimo Porque la El combito clásico Nos ayuda también mucho A un solo personaje Esto nos va a ayudar muchísimo Para que tengamos Mucho más Burst Está lógicamente Más enfocado A party Pero un solo objetivo También nos va a ayudar Bastante Vamos a hacer la prueba Gente Vamos a hacer la prueba Esto estará lleno de peñas Seguro Bueno Ahora si lo tenemos Todo preparado Vamos a probar Lo que es La build Vale Vamos a probar La build Con Vamos a intentar Tirar doble Vamos a llegar Hasta tener doble oleada Primigenia Vamos a ver la cantidad De daño que hacemos Las habilidades que daño Más daño que hacemos Y demás cositas Lo primero Vamos a probar Primero lo que es La build Y para que veáis No más bien la build La build ya la tenemos Más que probada Y reprobada Pero si quiero que veáis El potencial que tiene El tier En cuanto a un pull grande Vale Así que lo primero Vamos a probarlo Con el tier de pvp Que no lleva Las mejoras Vale Del tier Ya sabéis El elemental ese Que nos sale Que nos da daño De naturaleza extra Y demás cositas Vale Vamos a probarlo Vamos a hacer doble El clásico Vale Pues nada Vamos a empezar A darle caña Gente Voy a sacar lobito Voy a sacar todo Como si fuera Uno pull normal Así que 3, 2, 1 Let's go Uy Que no he hecho que he tocado Ahí No me da igual Vamos Voy a esperar Que tengamos Un segundo Vamos Y el último fuerte Vale Que tengamos Más o menos claro Un segundo Vamos a ver Como mudamos Vale Lo tenemos ahí 1,7 Gente Bueno Pues tenemos Choque de escarcha Fijaos Que los primeros 3 habilidades Que hacemos Sin El bonus tier Son De caer relámpagos Estallar relámpagos Caer relámpagos Todo esto siempre hablando Gente De pulls Vale No simplemente De unos objetivos Así que Podéis más o menos Hacer Pues 2 millones y medio 2, 300 Más o menos Más o menos Más o menos Más o menos Y hacer una captura De pantalla Para que seamos Vale Y ahora vamos a probarnos La misma build Con el tier Vamos a ver la diferencia Equipárnoslo Vale Ahora si gente Ahora recordamos que Nos va a salir 7 segundos antes Soledad primigenia Y que vamos a tener Durante 15 segundos La potencia de daño Elemental Daño de dobleza Perdón Vale Así que ponemos totem Vamos a hacer exactamente Lo mismo La misma mecánica Vale Así que 3 2 1 Let's go No 1 1 2 ¿Oleada otra vez? Yo creo que más o menos Eso es exactamente igual Yo creo que ya Podemos dar Un canto de los dientes De la cantidad de daño Que puede hacer esto, gente Vámonos ya Vamos a verlo Vamos a verlo Mirad, gente 2,77 2,77 ¿Vale? Hacemos Mucho más No sé si se puede hacer Comparado con el anterior No sé si se puede comparar Con el anterior, gente Es que no se puede No sé si se puede comparar Con el anterior combate A ver un segundo Vamos a poner esto por aquí ¿Qué tengo que ponerme? A ver El combate Ahí lo tenemos Daño globales Daño de 1 Ahí lo tenemos, gente Ah, pero simplemente Salgo de abajo, gente No sé por qué No me sale No me sale Lo del objetivo Pero bueno Más o menos Bueno, veis No sé si habéis visto Que ha sido una especie De 400 400k más o menos Ha sido Ha sido Muy, muy tocho, gente Ha sido Bestialmente Tocho El Lo que es El daño Que produce Fijaos Es que es Es que es una bestialidad Se nota muchísimo Mirad Vamos a hacerlo de nuevo Aventar Ya tenemos potenciado 400k Lo habéis visto Y ahora aquí ya Lo que tenemos que hacer Es potenciar mucho Descargar relámpagos Otra vez Descargar relámpagos Hacemos Golpeazos Estallar relámpagos Descargar relámpagos Y nos mantenemos Los 300k, gente Pero sin mucha ayuda, eh Nos mantenemos Más o menos Ahí los 300k Otra vez tenemos eso Pues Let's go Subimos Otra vez Para arriba Es muy tocho, gente Es muy tocho La cantidad de daño Que se puede hacer con eso Así que Está más enfocada Con la build elemental A Golpear Bastantes enemigos Pero sí es ciertamente Que se nota No es una exageración No es un cambio Dijemos que este es el Bonus tier Vamos El mejor del mundo mundial Porque no No sería cierto Aquí tenemos todavía Haciendo daño 1,2,6 Quase 3 millones Ahí En este momento No está nada mal Es bastante tocho Es bastante tocho Lo que se puede hacer Si os fijáis Nos ponemos los 3 primeros Valoración final Gente No me gusta No me gusta Y una simple razón Que os voy a dar Somos Llaman Mejora Gente Somos Si que llamo Una build elementalista Está clarísimo Pero está todo Enfocado A daño A naturaleza Y nuestro Golpe No me siento Que sea Un mejora No me siento Que sea un melee No me siento Soy un melee Con poderes físicos Elementalistas No sé No me termina De convencer Esto Lo que Lo que sí es Os puedo asegurar Es que vamos a hacer Bastante buen daño En las Méticas Plus Vamos a ser Bastante recurrentes No simplemente Por el daño Que hagamos En áreas Sino también Por la utilidad Que tenemos La cantidad de totem Sobre todo Ojito que nos viene Mucho por ejemplo Atalazar Nos va a venir muy bien El tema del totem Limpieza de venenos Tenemos el totem De mor también Es para esa mamora Nos va a venir muy bien Somos una clase Bastante útil Si sabemos manejar Nuestras posibilidades Y también vamos a ser Una clase Bastante potente En cuanto a daño En área En cuanto a Pulsos grandes Que vamos a reventar Pero como Si no hubiera Mañana Sobre todo Principalmente por eso Que se nota Esos 7 segundos Son poco tiempo Pero si se nota Una cierta mejoría En el tiempo De reutilización De oleada primigenia Para que se reduzca Bastante el tiempo Así que nada gente Si tenéis alguna duda De lo que sea Dejándolo abajo En los comentarios Igualmente cuando salga El 10.2 Traremos guía Como normalmente Hacemos con los parches Y nada más gente Espero que os guste Os dejo abajo En la descripción Las dos builds Posibles que tengamos En el 10.2 Para el chaval Mejora de Elementalista Y nos vemos En el próximo vídeo Chao ¡Gracias! ¡Gracias!